51 para la compra, 55 para la venta. Este es el primer valor que vemos aquí, pero te digo que al lado de esta agencia de cambio que ustedes están viendo con este valor, tenemos otro valor, 51 para la compra, 56 para la venta. Una diferencia de un peso entre una agencia de cambio y otra. Así que esto es por lo menos como empieza el día aquí en la City Porteño, un dólar entre 55 y 56 pesos, Guillermo. Bueno, quedate atento, Marcos. Marcelo, hay que esperar, hay que estar muy atentos, ¿no? ¿Vos qué información tenés? Mirá, está abriendo el mercado mayorista, ¿no? Que siempre digo, es el mercado que marca la tendencia, donde se hace gran volumen de, digamos, de operaciones. Está subiendo con una leve alza en este momento. Está casi 56 pesos, 55 con 94 el mayorista. Esto entonces asegura que el minorista va a estar por encima de eso. No hay valores de minorista, de un momento a otro va a haberla. Sí, en home banking hay operaciones de minorista, y ahí hay distintos bancos, distintos precios, un poco lo que estaba pasando ayer, pero el billete estaría por encima del cierre de ayer de 57 con 30. En alguna home banking se acerca a los 60 pesos. ¿Qué es la expectativa de hoy? Mirá, Guillermo, obviamente se está formando el mercado, y te vamos a informar minuto a minuto de lo que está pasando. Ahí, viste lo que dijo Marcos, ¿no? Sí, hay mucha disparidad, otra vez hay mucha disparidad, y esto refleja también que hay pocos vendedores y muchos precios. Las acciones argentinas en el exterior tuvieron un rebote hoy. Ayer que ayer se desplomaron, más del 50%, hoy están subiendo más o menos del 10%. Los bonos no, los bonos han tenido una nueva caída, no de la magnitud de ayer, pero arrancaron con una caída de 1, 1 punto, punto y medio. O sea, es un mercado que obviamente está muy, muy sensible. A la expectativa del dólar, digamos, ¿cuál es? Que hay muchos fondos de inversión, que son inversiones en pesos, que se pueden desarmar más o menos rápido, prácticamente en 24 horas, y que hay un, digamos, lo que dicen los especialistas, que hay un desarme importante, y que se presume que esos pesos van a ir al mercado del dólar, a protegerse contra posibles o futuras devaluaciones. Entonces, se espera un día agitado. Igual, reiteramos, hay que tomarlo con calma, con mucha tranquilidad, no dejarse embrollar, ¿viste?, por estas, overshooting, ¿viste?, esta idea de que sube, 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 porque ayer el dólar tocó los 63 y después bajó, ¿no? O sea, cuando está la cuestión movida, hay como un sobregiro, eso es sobregiro. Sí, hay un sobregiro y un continuo aumento, eso como se piensa que hay un continuo aumento. La situación es delicada y depende más, o sea, la situación económica es delicada, ya lo sabemos desde el último año, más allá de que hubo un intento de marketing de tratar de parecer que había mejora, la verdad, la situación económica es la cuestión de fondo. Ahora se agrega todo el tema de incertidumbre político y va a depender mucho de las señales que dé el gobierno, también de las señales que dé la oposición, ¿no? Hay, ¿viste?, hay un escenario ideal, que sería que las dos partes hablen, negocien, eso no va a pasar. No va a pasar, primero, porque el gobierno dijo, no, nosotros vamos a la competencia electoral el 27 y queremos remontar esto, y por otro lado, Alberto Fernández dice, bueno, yo no soy ni siquiera presidente electo, soy el candidato más votado en las PAS, o sea, no tiene, y si bien todos dicen, bueno, yo lo llamé, yo no recibí llamado, por ahora no hay conversación entre ambas partes, o sea, eso no es un buen dato, eso no es un buen dato en el medio de, digamos, de mercados que obviamente están muy volátiles y ese es el tema que hay que tener cierta cautela. Vos fíjate que ayer alguien compró a 63 y después cerró a 57.30, perdió un montón de plata, entonces eso hay que tener cautela, pero el mercado en el mayorista está sostenido en este momento en las primeras operaciones y el minorista aparentemente entonces va a tener una tendencia hacia arriba. Ahora, esas acciones argentinas en el exterior que rebotaron con un 10%, también hay que tener esa calma y saber esperar para saber si es una tendencia. ¿Sabes qué pasa? Ayer cayeron en forma, como exagerado, sobre una, en los mercados viste sobre reacciones hacia arriba y hacia abajo, esta es típica. El día viernes reaccionaron, sobre reaccionaron hacia arriba por una encuesta más bien de, no voy a decir trucha, pero sí de bases metodológicas muy pobres, ¿no? Y subió 15 puntos la de acción argentina exterior, los bonos y yo. Ahora sobre reaccionaron a la baja, porque los valores de ayer es de valor de default, cosa que en Argentina no está en default. Entonces ahora hay un lógico rebote, después de caer 53% que recuperen el 10%. Lo que pasa es que son números enormes, 56 y 10. Lo lógico es que subas 3, bajes 3, ¿no? Claro. 56 y 10, ¿no? Claro, eso es un... Pero por lo menos estaría marcando que hubo un piso. Esto, viste, en el momento de tembladera, que haya un piso para donde agarrarse, también es importante, ¿no? Bueno, Marcelo está consultando a sus fuentes, nos llaman Marcos Barroca. Marcos, en la City porteña. Guillermo, bueno, ahí vas a ver ahora el primer movimiento que ha tenido el dólar en una de las agencias, que ya lo tiene a 57, ¿eh? Un poco lo que contaba Marcelo, teniendo en cuenta cómo despertó el mayorista. Ya hay una diferencia de dos pesos entre una agencia de cambio y la otra. Una a 55, la otra a 57. Muy poca gente dentro de las agencias de cambio. Así que, obviamente, el que pasa, algunos sacan una foto con el celular, miran, pero no mucho más, ¿eh? Salvo algún que otro turista, muy poca gente en las agencias de cambio, pero ya tenemos dos pesos entre una y otra. Pero, mirá, ahí se está moviendo. A ver, a ver. Ahí se está moviendo una de las agencias. 52 para la compra, 56 para la venta. Vuelve la diferencia de un peso entre una y otra. Una a 56, otra a 57. Bueno, ahí está lo que decíamos, Guillermo, ¿no? Sí. Hay mucha volatilidad y Marco lo está viviendo. Precios disímiles. A ver. Llama la atención. Pero eso es, hay otro dato también, que eso también implicaría que habría una tendencia hacia arriba. Hay mucha gente que quiere comprar y poco que quieren vender. Banco Nación, acaban de publicar la cotización del Banco Nación. Vemos dólar entre 56 y 57 de la Citi. Cambiamos el graph. Dólar Banco Nación, 55 pesos. Se mantiene la tendencia que decía, que señalaba Marcelo Bonelli. Igual esto está bajo el precio de cierre de ayer. Claro. Que fue 57.30, ¿no? Y hay que ver qué maniobra, qué tarea hace el Banco Central, porque ayer licitó más de 100 millones. Sí, ayer, digamos, el Banco Central tomó una decisión importante. Algunos dicen que demoró un poco, que fue precisamente por primera vez, después de que anunció que podía intervenir, que eso fue el 29 de abril, intervino vendiendo 100 millones de dólares más los 60 del Tesoro, ¿no? Y cuando intervino, el dólar que estaba en 63 pesos aflojó un poco y se fue a 57.30 al cierre de la jornada, ¿no? Y está el instrumento de la tasa de interés, que parece menos, o sea, es un instrumento que tiene menos efectividad que antes, porque ya la tasa de interés está enorme y algunos sostienen que tiene que ser una tasa de interés aún mayor para tratar de captar pesos, porque todo el mundo quiere dólares, ahora quiere dolarizar su cartera. Estos números están atados a la reacción política. Ayer el gobierno salió a decir que está para competir en octubre y desde el Frente de Todos, Alberto Fernández dijo que estaría dispuesto a un diálogo, vos decís, bueno, que es más protocolo. Sí, no, a ver, yo creo que... Digo, ¿esto es institucionalidad? Yo la información que tengo es que el Frente de Todos, o sea, el candidato Alberto Fernández estaría dispuesto a abrir un canal de diálogo para tratar de canalizar en tanto en cuanto está la posición de... el gobierno admita que perdió en las urnas, ¿no? Y agrego algo... Un diálogo no público, pero sí más privado y efectivo. Después está toda esta historia, que son chicanas, lo llamé, me atendió, no me atendió, bueno, todo eso es para la tribuna, ¿no? Sí. Ahora, cuando Alberto Fernández dice, yo no soy ni siquiera el presidente electo, soy el candidato más votado en las PASO, o sea, pone en situación lo que pasó el domingo, el gobierno dice, nosotros estamos dispuestos a competir en octubre, en este caso... Es que es una situación política difícil, porque es cierto, digamos, Alberto no obtuvo una gran cantidad de votos, tuvo una diferencia, pero no es ni siquiera el presidente electo. Pero no quiere cantar victoria. Y, por eso yo te digo, lo ideal que sería la reunión de ambas partes, y vamos a poner un acuerdo, a ver cómo llegamos acá, competimos... Eso en Noruega... Eso en Noruega, eso no existe. Claro. ¿Qué pasa? El gobierno, el diagnóstico del gobierno es que puede dar vuelta a la elección. Sí. Entonces, va con todo a competir, ¿no? Desde una situación de fragilidad. Y por el lado de, digamos, del frente de todos, van a decir, bueno, mirá, yo no soy ni presidente electo, yo no me quiero comprometer con esto que es piantaboto, esta situación de dólar subiendo, el impacto sobre los precios, sobre los autos, sobre la combustible, es piantaboto. Entonces, por eso, una cosa es lo ideal, las cuestiones, ¿viste?, estadísticas, eso que, che, qué bueno. Una cosa es Churchill y otra cosa es la realidad. Y estamos en un momento difícil, porque hay una elección que casi definió un nuevo presidente, pero en términos legales no es. Y hay que esperar hasta octubre, que es, en esto, es una eternidad. ¿Vos sabés que Monqueber, que fue un médico, es un médico que derrotó la desnutrición en Chile, Monqueber decía que en Vietnam trataron de mantener un diálogo y tardaron tres semanas en determinar si la mesa tenía que ser cuadrada, hexagonal u octogonal. O sea, tres semanas de discusión solo para la mesa. Claro. Extraía esa anécdota. Te estoy escuchando, pero estaba viendo información que me está entrando. Cuando ponen y consulta el celular, yo para mí, es prioridad que consultes el celular. No, no, dice, o sea, que hay precio 57, 53 en el mercado mayorista, pero no operado. 57, 53. 57 para la venta, 53 para la compra. 53, 57 sería, ¿no? ¿Me está llamando Marcos Barroca desde la City? Indicaría que entonces estos precios recién de Marcos están hacia abajo, tendrían que subir un poco, porque siempre el minorista está por encima del mayorista. Claro, pero no, ¿ayer cuánto había tocado? 63 llegó. 63. ¿Y después? Cerró en 57, 300. Bueno. 30. Sí, Marcos, querido, adelante, por favor. Bueno, Guillén, mantenemos esta diferencia de un peso entre una agencia de cambio y otra. Es 57 en una, 56 en otra. Por allí estoy viendo 64 el euro en una, 63 el euro en otra. Y el real 14 con 30 y 14 en otra. Así se están manejando los valores, por lo menos aquí. Intenté acercarme allí a un banco privado que tiene una sucursal, acá unos metros, pero no pude ver la pantalla, todavía ver cuánto lo están ofreciendo. Pero me da la sensación de que estamos en esos niveles, ¿no? Las agencias de cambio se están manejando más o menos estos valores. Alguno un peso por arriba, otro por abajo, pero estamos en estos valores. O sea, entre 56 y 57 pesos el valor del dólar en este momento de apertura de las operaciones del día, ¿no? Bueno, enseguida... Te digo lo último. Está subiendo el mercado mayorista, ¿eh? El dólar estaría tocando 59, con lo cual seguramente después va a haber algunas correcciones en los mercados minoristas del dólar. Reacomodamientos. Sí. Ver qué hace el Banco Central. Y mucha fluctuabilidad, ¿no? Y hay que ver qué da el Banco Central. Hoy el Ministro de Economía, viste, no habló, salió de su casa, no habló. Hay cosas contradictorias, bueno, hay muchas versiones. Y hay que tener cuidado, hay que tener cautela, porque es un momento difícil. Y obviamente esto tiene repercusiones en la economía real, que es lo que le interesa a la gente en el bolsillo. No, no es que el dólar, las acciones de Wall Street, los bonos, suena muy lejos. Esto tiene un impacto muy serio sobre la economía real y la vida cotidiana nuestra. No, 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 no Gracias.